Historia de Marta Julia Marta Julia López Luna, mejor conocida como Marta Julia, nació el 24 de febrero de 1973 en Culiacán, Sinaloa, en México. Tiene un amplio conocimiento en actuación, ya que estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Su año debut fue en 1995 cuando se considera que inició de manera oficial su carrera artística participando como parte del elenco de la telenovela El Premio Mayor, donde Marta Julia estuvo a cargo de la interpretación del personaje de Consuelo Flores de Domínguez, amante del popular guicho Domínguez, personificado por Carlos Bonavides. Marta Julia interpretó a este mismo personaje en la telenovela Salud, Dinero y Amor. Una de sus primeras grandes decisiones y aciertos en la televisión fue cuando apareció en Amigas y Rivales. En esta telenovela, ella se destacó dando vida al personaje de Margarita Reyes y compartió créditos con Árabe de la Torre, Michelle Viet, Susana González, entre otras. Luego participa en varios unitarios de Mujer Casos de la Vida Real. Al año siguiente, en el 2002, da vida a Sandra y Riparren en la telenovela Las Vías del Amor y este mismo año aumenta su popularidad en aparecer en el reality show Beat Brother VIP, donde compartió créditos con Roxana Castellanos, Héctor Zandarti, Niurka Marcos, entre otras. Quedó en el noveno lugar. En el periodo que va de los años 2003 a 2004, pudimos ver a Marta Julia como parte del elenco de la telenovela Luciana y Nicolás. Luego participa en programas como La Parodia y llegan telenovelas como La Madrastra, Olvidarte Jamás, Soy tu dueña de Estilando Amor, donde su personaje de Isa Dora la llenó de gran popularidad. En el tiempo de emisión de la telenovela, luego vino Alma de Hierro y gracias al personaje en esta última, fue nominada en la categoría Mejoratriz Coestelar en los Premios TV y Novelas, reconocimiento que le debió al personaje de Isa Dora Duarte de Montalvo en Destilando Amor. Luego participó en la telenovela Niña de mi Corazón con el personaje de Tamara. Al año siguiente, en el 2012, Marta Julia forma parte del elenco de la telenovela Por Ella Soy Eva, dando vida al personaje de Samantha. No podemos olvidar que ese mismo año, cuando aparecería en el programa de televisión, como dice el dicho de manera particular, su capítulo fue uno de los más exitosos. Luego vino la telenovela Corona de Lágrimas, la cual dio vida al personaje de Flor. Y en fechas más recientes, a finales de agosto de 2020 y luego de varias semanas de retraso por la pandemia, se estrena la telenovela La Mexicana y el Güero, una comedia con toques de romanticismo de Nicandro Díaz. Esta telenovela estuvo protagonizada por Itati Cantoral, Juan Soler, junto a Luis Roberto Guzmán y Laura Vignati. La actriz personificó a la detective Vanessa Larios en la telenovela. Y a mediados del 2021, llega para ella uno de los proyectos más importantes de su carrera, en la telenovela Diseñando tu amor, producida por Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa. Ahora que ya te conté un poco sobre su gran trayectoria artística, vamos a adentrarnos a su vida personal. Ella formó junto a Gabriel Soto una pareja cuando se conocieron en la telenovela Las vías del amor en el año 2002. Su relación era tan estable y tan buena que dijeron que se casarían, pero todo cambió de la noche a la mañana. Esto por una supuesta infidelidad por parte de Marta Julia, lo que llevó a Gabriel Soto a dejarla. En aquel tiempo salieron unas fotografías donde ella se le veía con el exdiputado Jorge Caguagui. Ella salió a decir unas declaraciones que no había sido infidelidad, sino que se estaban dando un receso en la relación. Y por eso ella podía estar con quien quisiera y él también. Sin embargo, Marta Julia y Gabriel Soto terminaron su noviazgo de manera amigable. Lo triste de su historia se remonta a su ruptura tan fea con Salvador Rizárraga, el amor de su vida. Marta Julia casi fue a la cárcel a causa de una contrademanda que su expareja le puso por haber mentido y difamado durante el proceso legal que llevaban juntos por la custodia de la pequeña hija. La expareja tuvo una relación amorosa de la cual su hija Isabela, quien en este momento tiene 7 años, pero durante esta disputa tenía 5 años. Desde el 2016, ambos actores inician una contienda por la patria potestad y pensión alimenticia de la niña. A pesar de que ya existe una sentencia dictada por un juez documento que acredita la terminación de la pelea, una persona llegada a la familia reveló a TV Notas que esto se ha convertido en una disputa interminable porque Ibarra demandó a Marta Julia por difamación y haber mentido en el juicio. En la documentación presentada, se describe la cifra que el juez acordó para el pago de los alimentos y los días en que Salvador podría convivir con su hija, con lo que la guapa actriz no se encontró contenta. La sentencia se dictó a favor de Ibarra, sin embargo, lo que molestó a Marta Julia no fue la decisión del juez, sino más bien la cantidad que tendrá que recibir del actor que se reducen a 12 mil pesos de pensión. Salvador podrá ver a su hija cada 15 días, los fines de semana, y podrá estar con ella compartiendo en partes iguales. El actor, luego de esto y luego de casi enviar a la cárcel a Marta Julia por estas penas de mentir ante un juez, porque ella inventó una serie de cosas, se pagan hasta con 6 años, retiró la demanda y ella ahora le permite ver a su hija y compartir con ella. Sin duda, esto fue uno de los procesos más duros en la vida de la actriz, quien declaró a la revista TV y novelas en el año 2020 que ella estaba realmente enamorada de Salvador. Que luego de la ruptura, él le agarró un odio inexplicable y esto la hizo sentirse muy mal. Sin duda, son las duras batallas que ha tenido que librar Marta Julia para salir adelante y estar con su hija. Quiero que me dejes en los comentarios cuál de todas sus telenovelas es tu favorita. Te suscribas a este canal si eres nuevo o nueva por aquí y por supuesto me regales un like. ¡Suscríbete al canal!